Ranking de las mejores películas de Mel Gibson. Número 1. Corazón valiente. Producida, dirigida y protagonizada por Mel Gibson, Corazón valiente, es un drama histórico que gira alrededor de la verdadera historia sobre la primera lucha de independencia de Escocia. Los escoceses han sido invadidos y un rey inglés, Eduardo el Zanquilargo, ha impuesto un reino opresivo lleno de injustas leyes y privilegios. William Wallace, regresa a Escocia después de haber huido de los asesinos de su familia. Se reencuentra con una amiga de la infancia, Murron McClano, de quien ha estado enamorado toda su vida y, tras descubrir que el amor es mutuo, decide encasarse. La pareja desea vivir una vida de paz pero Murron es capturada y ejecutada públicamente por los ingleses tras lo que Wayace se decide aliderar a su clan para unirse a la lucha por derrocar al rey invasor. Corazón Valiente es el segundo filme dirigido por Mel Gibson y fue galardonado con cinco premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película. Número 2. El Patriota. La historia se centra en Carolina del Sur, 1776. El conflicto entre los separatistas y los ingleses parece inevitable. Benjamín Martín sabe muy bien lo que es luchar en una guerra y no quiere vivir otra. Este antiguo héroe combatió contra los franceses y los indios, por lo que conoce de primera mano todo sobre la violencia de los enfrentamientos armado. Ahora, está viudo y es el único responsable al cargo del cuidado de sus siete hijos en su plantación. El hijo mayor, Gabriel, se alista en el ejército en contra de los consejos de su padre. Cuando las tropas inglesas, comandadas por el coronel Tavinton, llegan a las puertas de su propiedad, ya es demasiado tarde. Así es como Benjamín se verá enfrentado entre la salvaguarda y protección de su familia y la sed de venganza contra aquellos que le arrebataron a su primogénito, entrando a formar parte del nacimiento de una una nueva y ambiciosa nación. Película dirigida por Roland Emmerich y protagonizada por Mel Gibson y G. Apleya. Número 3. Arma mortal. Dos excelentes policías de Los Ángeles, Martin Riggs y Roger Murtu, forman equipo para investigar un mismo caso. Los dos hombres, de caracteres totalmente opuestos, terminan por cogerse cariño y demuestran su amistad y habilidades cuando la hija de uno de ellos es secuestrada por antiguos agentes de las Fuerzas Especiales convertidos en traficantes de drogas. Richard Danner está al frente de esta película de acción protagonizada por Mel Gibson y Danny Glover, que posteriormente se convertiría en una exitosa saga formada por cuatro entregas. Número 4. Mad Max 2. En un futuro no definido y apocalíptico, las reservas de petróleo se han agotado y la violencia reina en el mundo. Max, un veterano de la seguridad vial, va en ayuda de una comunidad de fugitivos con problemas con los piratas de la carretera. La batalla final se desarrollará en los alrededores de una cisterna de una refinería, un entorno que deberán preparar si quieren salir vivos de esa lucha encarnizada contra los salvajes que no tienen amor ni respeto alguno por la vida humana. Cuando la codicia y la depravación aparecen en un mundo en el que nada importa, la supervivencia será una guerra sin límites. Película dirigida por George Mylar y protagonizada por Mel Gibson, Bruce Spence, Vernon Wells y que prestan. Número 5. Eternamente joven. En 1939 el piloto de pruebas Daniel M. Cormick se encuentra en el mejor momento de su vida, tiene un trabajo perfecto volando un B-25S, está junto a su verdadero amor, Ellen, y tiene la suerte de contar con un buen amigo y confidente desde hace muchos años. Lo tiene todo, o casi todo porque, pesar de su habilidad para enfrentarse al peligro, no tiene valor para proponerle a su novia el matrimonio. Siempre decide esperar a mañana, pero en un terrible instante una tragedia golpea inesperadamente a Ellen y ese mañana ya no es posible. Incapaz de afrontar la vida sin su amada, Daniel decide participar en un experimento criogénico de alto secreto. Inerte y en estado de hibernación durante más de 50 años, el protagonista se despierta en 1992, perdido y en un entorno desconocido para él. Gracias a la amistad de un chico huérfano y su madre, Daniel aprenderá que el tiempo nunca se detiene, pero que un gran amor perdura para siempre. Número 6. La pasión de Cristo. La pasión de Cristo de Mel Gibson, recrea las últimas horas de Jesús de Nazaret, antes de que Judas lo traicionara y de que fuese dirigido a Jerusalén, donde le crucificarían. Jesús dice ser rey de los judíos y todos se burlan de él, sobre todo Pilatos, gobernador romano en Palestina. Este le da la opción al pueblo para que elija a quien salvar, si al asesino Barrabás o a Jesús Issei elegido el primero. Condenado a muerte, Jesús es conducido al Golgotha, lugar donde será crucificado, custodiado y flagelado por soldados romanos y cargando con la pesada cruz donde morirá momentos después. La película ha sido alabada por algunos grandes críticos de cine, incluyendo a Roger Ebert, uno de los críticos cinematográficos más reconocidos a nivel mundial, quien le dio cuatro estrellas de un total de cuatro. Número 7. Apocalipto. Película de acción y aventuras ambientada en los últimos y turbulentos tiempos de la gran civilización maya. A medida que el reino maya se enfrenta a su declive, los gobernantes insisten en que la clave para la prosperidad es construir más templos y ofrecer sacrificios humanos. Garra de Jaguar, un joven capturado para el sacrificio, huye para evitar su destino. Para ello esconde a su esposa embarazada y su hijo en un profundo agujero cercano a su tribu y es capturado mientras luchaba con su pueblo. Este debe luchar para sobrevivir y salvar a su amada familia. Garra de Jaguar emprenderá un peligroso camino de retorno para preservar su vida, sus costumbres y, sobre todo, su libertad. Número 8. Lo que ellas quieren. Lo que ellas quieren es una comedia romántica, dirigida por Nancy Meyers, que sigue la historia de Nick Marshall, un exitoso ejecutivo de publicidad de la ciudad de Chicago, especialista en vender productos para hombres y en conquistar mujeres. Su actitud egocéntrica y machista no es bien vista por muchas de las mujeres que trabajan en la agencia, pero a Nick poco le importa lo que piensen de él o poco lo entiende. Cuando el gerente de la agencia anuncia que ha contratado a una exitosa ejecutiva, Darcy M. Seguiré, para ampliar clientes que venden a mujeres, Nick se muestra frustrado, dado que espera obtener ese puesto. Luego de que Darcy les asigna tareas a todos, Nick sufre un accidente en su casa y queda inconsciente. Al despertar, descubre que tiene un extraño don, puede escuchar el pensamiento de todas las mujeres y se sorprende de lo mal que hablan de él, en realidad. Deseando sabotear a Darcy, Nick utiliza el don a su favor, pero poco a poco empieza a entender el entorno femenino y trata de sanar su relación con las mujeres de su vida. Número 9. Señales. Bucks County, Pensilvania. Tras perder a su esposa, Graham Gess, abandona su oficio de pastor protestante. Ahora dedicado totalmente a su granja, intenta criar como mejor puede a sus dos hijos, Morgan, su hermano menor, Meral, una antigua gloria del béisbol, está viviendo con ellos para ayudarles. Una mañana, la familia descubre la aparición en sus campos de gigantescas marcas y extraños círculos. Serán los extraterrestres los causantes de estos fenómenos sobrenaturales. Graham y Meral tratarán de desentrañar el misterio que rodea tales dibujos. La película se lanzó en Estados Unidos el 2 de agosto de 2002 y el 13 de septiembre en Reino Unido, señales recaudó 408,247,917 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo, haciéndola la séptima película más taquillera del 2002. Fue designada con una clasificación PG-13 en los Estados Unidos por algunos momentos aterradores. Señales recibió críticas positivas. Número 10. Arma mortal 3. Roger Murtug y Martin Riggs han sido degradados de sus puestos luego de que un caso salió mal y explotaran un edificio. Esto es más molesto para Murtug porque está a solo una semana de jubilarse. Un día mientras patrullaban, frustran un robo y atrapan a uno de los ladrones. Este arresto sirve para que Murtug y Riggs obtengan sus antiguos rangos pero el caso solo se pone más complicado. Su superior los presenta a la detective, Loma Cole, quien les informa que las armas que utilizaron los ladrones eran de gran calibre, muy difíciles de conseguir y asociadas a una red de armas confiscadas que han estado desapareciendo de las dependencias policiales y llegando a manos de los delincuentes. En arma mortal 3, los tres detectives lidiarán con nuevas relaciones mientras persiguen a un antiguo oficial de la policía que utiliza sus conocimientos para proveer las armas a los delincuentes de la ciudad. Dale like al vídeo si te gustó el mismo.